Gloria a Dios, aleluya, si te la sabe, cántala conmigo. Gloria a Dios. Por ser como soy, mi boca quieres callar, por ser como soy, me tratas de intimidar, si a Cristo le voy, no daré ni un paso atrás, porque en su gran amor Dios me prometió que nunca me dejarás. ¿Por qué me persigues si yo tengo dueño? ¿Por qué me persigues si tengo al Dios vivo que verá mis sueños? Me basta servirle, sentarme en su mesa, pues su amor soy libre de poder me ciñe con su fortaleza. Si a Cristo le voy, no daré ni un paso atrás, porque en su gran amor Dios me prometió que nunca me dejarás. Por ser como eres, tu boca quiere callar. Por ser como eres, te trata de intimidar, si a Cristo le voy, no daré ni un paso atrás, porque en su gran amor Dios te prometió que nunca te dejará. ¿Por qué me persigues si yo tengo dueño? ¿Por qué me persigues si tengo al Dios vivo que verá mis sueños? Me basta servirle, sentarme en su gran amor, por su amor soy libre de poder me ciñe con su fortaleza. ¿Por qué me persigues si yo tengo dueño? ¿Por qué me persigues si yo tengo dueño? ¿Por qué me persigues si yo tengo dueño? ¿Por qué me persigues si tengo a Cristo que me dice, me leo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me basta servirle, sentarme en su mesa, por su amor soy libre de poder me ciñe con su fortaleza. ¡Aleluya! Si a Cristo le voy, miralo desde un paso atrás. Porque en su gran amor Dios nos prometió que nunca nos dejará. Dios no me dejará. ¡Nunca me dejará! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gracias.